Muy bien, vamos a tomar contacto en instantes nada más con nuestro compañero Pablo Viña que está allí en el IBC en Río de Janeiro. Ese es un lugar donde se van a retransmitir las imágenes para todo el mundo de los partidos que se juegan por supuesto en este Mundial 2014. Ya tomamos contacto con Río de Janeiro. Pablo Viña. Muy bien Cecilia, Fernando, sí, para millones y millones de personas, a costo de lo que vos decías, Cecilia, este jueves inaugura el Mundial, este jueves debuta Brasil, este jueves separa el mundo. En el caso de la Argentina, para seguir este Mundial a través de la televisión pública. Estamos en vivo en casi todo Brasil, en San Pablo, por ejemplo, allí Pablo Tiburzi y Maximiliano Steinmann. Pablo, Maxi, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Aquí estamos en San Pablo. Yo llego hace media hora después de transitar 480 kilómetros en 9 horas. Todo un récord, ya me lo había anticipado Maximiliano Steinmann, que está aquí cubriendo toda la Copa del Mundo. Bueno, acertaste, me dijiste 10 por una hora. No sé qué, yo le puse 11, casi 11. Casi 11 horas, bueno, ya nos vamos acostumbrando a todo lo que es esta Copa del Mundo atípica, fundamentalmente con los problemas de tránsito, no solo en Río de Janeiro, sino aquí en San Pablo. Justamente que fueron agravados durante la semana con el paro de subte, que ahora ha sido levantado, que hay una tregua hasta... El día de mañana, que va a haber una asamblea por la noche, y ahí van a decidir los delegados del metro si van a poner un paro el día de la inauguración, lo cual sería un caos total, sobre todo para la Copa y sobre todo para esta ciudad. Bueno, la inauguración, ustedes saben, será el día jueves por la tarde, en el mismo horario de aquí de la Argentina, la ceremonia inaugural que promete ser el mejor que la de Sudáfrica. Cada mundial es cierto, se van superando, indudablemente ponen todos y Brasil no quiere ser menos, por eso estamos a la espera de Brasil-Croace antes la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2014 aquí en el Estadio de San Pablo. Bueno, esto es una temperatura ideal para volver a Buenos Aires, porque hay que abrigarse, porque hay que sentir el frío que está haciendo 16 grados, puede ser 15. 16, 15, tal vez un poquito menos, y con respecto a lo que decías de la ceremonia, 15, 15, supuestamente va a arrancar puntualmente, más de 500 artistas en escena, donde va a haber danza, bailes típicos, obviamente que mucha zamba, capoeira, y después van a cerrar con la canción oficial, la que falta, Jennifer López, que por problemas de cartel, no viene. Bueno, estábamos viendo imágenes de los preparativos durante esta semana, ultimaron todos estos detalles. En materia deportiva, bueno, Brasil y Croacia no van a presentar ninguna sorpresas, porque han presentado en campo durante la semana los titulares. A mí me da la sensación que no se vive el Mundial aquí en San Pablo, tanto como en Río, que no es una gran fiesta, pero tiene más clima. Tiene más clima, no, acá el clima sigue siendo los negocios, sigue siendo los problemas del tránsito, la gente está muy involucrada con lo que es este paro de subte. Lo cierto es que el bombo, como por así decirlo, del Mundial, está en los medios. Y te digo, Pablo, que poner cualquier canal de San Pablo deportivo es darse cuenta del miedo que le tienen a Argentina. Pablo, Max, ¿estés me escuchan? Está literalmente llorando por el fixture que le tocó al equipo de Sabela, llorando porque Argentina tiene el camino más allanado, por lo menos hasta las semifinales, y todo el tiempo hablando de Messi, que Messi no le puede llegar a los talones de San Neymar, eso es clara de referencia a que un poquito de miedo tiene. Cecilia, te escuchamos. Sí, hoy leí que la FIFA dice que hay siete estadios que van a ser sedes que todavía no están en óptimas condiciones. Sí, es cierto. Fundamentalmente las terminaciones son de detalle, no son importantes. El Mundial se va a jugar, va a rodar la pilota, pero todos estos detalles que la FIFA presionó durante el último año para que finalicen en términos, no fue así. Inclusive están contra reloj trabajando para que esto no tenga ningún inconveniente. Digo, esto lo que tiene que ver con la organización y la finalización de las obras. Bueno, es importante saber que el de San Pablo fue uno de los más atrasados. Escuchábamos un informe hace unos días de Maximiliano con tres muertos, ¿no? Tres muertos desde que se comenzó la construcción de este Arena Corinthians. Y hay que tener en cuenta que recién anoche sacaron esa grúa gigante que estaba detrás de los paneles de vidrio que cuando uno llega por la autopista lo ve, es imponente. Pero tenía la grúa, una grúa gigante que fue una de las que se cayó y se llevó parte de la estructura en aquel accidente del año pasado. Recién anoche la sacaron y todavía están poniendo butacas, están jugando contra reloj. No solo en esta sede, sino, como decís vos, en todas. Bueno, aquí estamos en San Pablo. Se conocieron declaraciones de Pelé, Pablo. ¿Por qué sabes? Sí. Se conocieron declaraciones de Pelé también, ¿no? No te escuches, repetime. Que se conocieron algunas declaraciones de Pelé respecto de que la Argentina tiene el mejor ataque, exactamente, seleccionado por un lado. Y después dijo también que si él hubiera jugado en esta época, seguramente hubiera convertido muchísimos más goles de los que convirtió en su momento. Y para mí tiene razón. Sí, son declaraciones que creo que las tenemos allí para emitir, declaraciones de Pelé en las últimas horas, que me parece que no sorprenden. Por supuesto que en esta época hubiese hecho muchos más goles. Me parece que también cambió en el aspecto físico el fútbol. Hay que ver cómo respondería Pelé ahora con menos espacios. Eso es una duda que tenemos todos por las distintas épocas del fútbol. Pero a mí me parece que con el fútbol que se vive ahora faltan talentos. Pablo Maxi, lo podemos ver a Pelé y a escuchar. Vamos a verlo. Entonces, tenemos que estar bien preparados, tenemos que respetar estas equipes, porque hoy el fútbol es muy nivelado. Pero el Brasil siempre fue un equipo de finales de la Copa, un equipo de experiencia, y aquí en casa nos vamos a tener que mostrar eso. Bueno, esto es lo que decía Pelé. No me gusta que Pelé ponga el favorito a la República Argentina. No es buena táctica. No sé cómo lo analizan ustedes allí en San Pablo, Maxi y Pablo. Bueno, yo insisto, yo ya di mi opinión, yo creo que haría más goles. No sé, para vos, Maxi. Yo creo que capaz que haría más goles. El problema es que en los tiempos de hoy, con las redes sociales, con la transmisión en vivo que hay de todas las cosas, sería imposible que le fuesen a contar los más de mil goles que hacían los entrenamientos que él dice que tiene, que obviamente todos sabemos que no los tiene, ¿no? Porque Messi hace de a tres o cuatro todos los fines de semana, y ¿por dónde está? Por los trescientos. Habría que ver cómo llegaba en estas épocas Pelé a mil, pero seguramente hubiese sido un crack, porque un crack lo era. Y rodeado y puesto con el tema físico como está hoy, hoy el fútbol es más físico que técnico. Ya lo sabemos, los que hacen la diferencia son los que le pueden agregar a esa locura física, esa parte de magia, esa parte de fútbol, esa parte de potrero. Por eso, cuando hablamos de Messi, nos sacamos todos el sombrero, porque estamos hablando de un distinto. Hablo de Messi, como hablo de Neymar, como hablo de las figuritas que tiene cada equipo. Pero seguramente Pelé hubiese rendido hoy, pero ¿mil goles? No creo que... No sé. Además hay que ver si hizo mil goles, porque cuéntanos de los entrenamientos, como decías bien. Bueno, estamos aquí en San Pablo. Insistimos a la espera de las conferencias de prensas oficiales, mañana de Brasil y Croacia, y por supuesto el jueves, de lo que tenga que ver con la inauguración, con ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, y por supuesto el partido, el primero. Va a rodar la pelota con el local Brasil y Croacia. Los esperamos aquí, nos quedamos en San Pablo. La continuidad del noticiero, les digo que San Pablo es una ciudad muy importante, porque si salimos primero, venimos aquí a jugar los octavos y también semifinales. Así que hay que tener en cuenta todos los antecedentes del campo de juego, cómo va a estar el césped, cómo está el clima, para que el equipo de Sabela clasifique por primera vez allí, en la punta, para no tener sobresaltos en esta Copa. Muy bien, muchas gracias a Pablo Tiburzi, Maximiliano Steiman, por supuesto a Pablo Viña, al Gallego Fernández, en trocaso a todo nuestro equipo que está trabajando, la verdad, allá haciendo un esfuerzo sobrehumano. De hecho, Pablo Tiburzi acaba de llegar a San Pablo, están viajando de un lugar a otro para que ustedes puedan tener toda la información respecto de lo del Mundial. Lo que decía de Pelé, es que en realidad cuando dice que la Argentina tiene el mejor ataque, está poniendo unas fichas también, me parece. Estamos haciendo una apuesta a nuestro seleccionado. Está bien. Bueno, hacemos la pausa. Unimos enseguida. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida, buena, buena vida, eh. Everyone across the world, men and women, boy and girl. La vida, buena, buena vida, eh. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!